Y claro, en la feria siempre, la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, la vi intensamente, pero desde aquí, desde la Peña, donde se reúnen todos los socios de hace muchísimos años, y trae a los mejores cantadores de flamenco que existen, y aquí estamos, prueba de ello, con Verdiguero, que yo lo conocí hace muchos años, y que buena memoria tiene, como me ha recordado, incluso, vamos, casi los minutos y los segundos en el cual te entreviste, que memoria tiene, bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, primero? Bien, bien, estoy muy bien, y encantado de que, aquí en San Pedro se me quiere y yo quiero, ¿no? Y entonces que un año más hayan contado conmigo, pues me da alegría, porque yo vine a esta Peña la primera vez en el año 99, date cuenta, es una alegría siempre para mí venir. Pues sí que han pasado años, pero tú estás igual, tú estás, yo creo que eso es la musiquita, el cante, no, que te, vamos, lo mantiene a uno joven, pero cuéntame, porque, bueno, ha pasado muchos años, y la verdad es que me ha dado una alegría que no te puedes ni imaginar, de volverte a entrevistar, cuéntame un poquito cómo ha ido tu carrera musical, y por dónde has estado últimamente. Bueno, pues, es que tengo mucho que contar, ¿no? Pero, bueno, después de, como tú bien dices, conocernos, pues he grabado dos discos, dos trabajos discográficos, uno con Moraito, ya fallecido, por desgracia, otro con Zaparro, la guitarra que hoy me acompaña, y con Antonio Carrión, ¿no? Y después, bueno, pues hemos seguido en la lucha, un montón de festivales de teatro, dedicándonos de lleno, por el norte, por toda España, algo de extranjero, y bueno, aquí en mi tierra, Málaga, ¿no? Que siempre es un lujo. Bueno, yo soy también de Cádiz, pero a lo mejor has estado también por la parte del norte, y ahí, ¿qué aceptación tiene el flamenco? La aceptación del norte es muy buena, porque la aceptación del norte es muy respetuosa, y cambia un poquito el concepto de aquí. Son más aficionados, en el sentido de que se vuelca un poco más por el artista, y por el evento que salga bien. Aquí, como lo tenemos en casa, pienso que hay un poco de relajación. Aquí hay muy buenos aficionados, y buenos proyectos, y buenos eventos, ¿no? Pero bueno, en el norte es muy bien, muy bien. La aceptación del cante puro es estupenda. Se admira muchísimo, porque es la cultura, ¿no? Que se lleva a todos los... Además, que vosotros que la lleváis por todos sitios, porque como esto se hace con el alma, con el corazón, que es lo que tienen los flamencos, ¿no? Porque vuestra música es que es muy auténtica, ¿no? Una música que no se puede definir con otra, ¿no? Que ahora hay muchas veces el tema de la fusión, de fusionar flamenco con otro tipo de música, con jazz. ¿Cómo lo has visto tú esto desde que empezó la moda de la fusión? Mira, yo siempre, cuando me han preguntado esta misma pregunta, que me la han hecho varias veces, he contestado lo mismo, porque lo siento así. Para mí es respetable la fusión, y está todo bien, y todo. Pero el flamenco, la palabra flamenco es siempre flamenco. El flamenco es los palos del cante. Y el flamenco tiene una sola palabra. No flamenquito, ni flamenqueando, ni nada. Flamenco es flamenco. Y luego la fusión y todo eso también. Las aportaciones gustan. Hay nuevos ritmos, nuevos caminos. Estamos de acuerdo. Pero bueno, el cante flamenco, lo bueno es que la base la cogen de ahí, del cante puro. Y ya está. Lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene clarísimo. Hombre, claro, es que yo además soy un defensor nato de la pureza. Que no me cierro a abrirme un poco a un algo, pero que el cante puro, el cante flamenco es cante flamenco, no tiene otro nombre, ya está. Esto es lo que es la generación ya del futuro, ¿no? Los que nacen ahora, los niños. Se le incurca también que hay escuelas. Porque bueno, vosotros cuando empezaste me imaginé que lo tendría ahí más duro, ¿no? Pero hoy día hay tantas cosas, incluso en internet, que puedes aprender los tutoriales y tal. ¿Cómo es el futuro del flamenco? Hombre, el futuro está pasando por un momento bueno y amargo. Te explico. Bueno porque hay mucha afición y mucha gana. Pero amargo porque falta afición y falta verdad. Me explico. El cante flamenco es mi humilde opinión, ¿eh? El cante flamenco no se puede aprender. Es una cosa que se lleva dentro. Ahora bien, los cantes sí se pueden aprender. Pero el cante no. El cante está aquí. Desde que se nace. Luego se perfecciona la preparación, el estudiarlo, ¿no? La métrica, la... Pero el cantar, a cantar, a bailar y a tocar no se aprende. Se lleva en la sangre y ya está. Y eso es así. Porque la prueba está, ¿no? Ver niño con dos o tres años. ¿Cómo es posible? Es posible porque va en la sangre. Y todo lo que se ha aprendido, con todo mi respeto, no lleva la pureza, que lleva lo nacido y lo innato, lo que va en la genética. Bueno, esta noche yo creo que vais a empezar ya prontito. Me gustaría hacer un poquito los palos que vas a tocar, que te vamos a escuchar, que vas a dar de ti esta noche. Bueno, yo soy un artista que no suelo, no puedo responderte, no porque no quiera, sino porque soy un artista de inspiración. Y nunca sé lo que voy a hacer concretamente. Te puedo adelantar que era un poquito de todo. Un poquito por soleada, por seguiría, un poquito por alegría, también lo que la gente me pide y quiera. Un poco de todo. Nosotros vamos a estar aquí para escucharte, porque vamos a hacer todo oído, ¿eh? Vale. Y está, ¿tienes ya, estás preparando para un futuro próximo otro disco? ¿Tienes ya en mente? Mira, de hecho, está en mente, pero estamos ahí, está un poco en bastidores, porque quiero que esté bien planteado, que esté bien fraguado y dar los pasos con firmeza y despacio. Pero sí, está en mente, sí. Eso te lo adelanto. Espero que vengas a la tele, que nos lo den primicia, ¿eh? Que estaremos, vamos, encantados. Cuando ustedes queráis. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, por tu profesionalidad y que vengan muchos por aquí, que te contraten para que te vengan muchos por aquí, por esta tierra. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hay que felicitar a Juan Galán por su trabajo también en la Peña Flamenca, que lo da también todo, igual que estos cantadores que trae, es tan divino, ¿no? Y me gustaría, pues, también, ya que ha sido también obra tuya, ¿no? Y la lucha también de todo, que nos hable también un poquito de cómo ha sido traer este gran artista hoy aquí. Bueno, yo, precisamente, el día que tomé el relevo aquí, que salía elegido presidente, ese mismo día estuvo aquí él, escuchando a... A Rubito. A Rubito de Paraíso, ¿no? Y le digo, ha llegado muy bien porque siempre se pesca algo, ¿no? Y él no estábamos... Pero hemos coincidido en el Congreso Internacional de Peña Flamenca en Antequera y que, bueno, yo lo he escuchado... Yo ya lo conocía a él, ¿no? Hace muchos años, igual que a Chaparro, ¿no? Entonces, estamos allí los dos, digo, venís para la Feria de San Pedro, ya... Le tenía algo reservado, la verdad. Pero digo, va a venir pintiaparapa el día que nombremos a la madrina de la peña, te traes para acá y la condición es que viniera con Chaparro y aquí están. Lo vamos a dejar para que os vayáis preparando porque yo creo que en breve ya... Sí, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con un poquito de atrasa como siempre, como buenos españoles, no podía ser otra... Flamenco también. No podía ser de otra manera. Está bien. La pedida de atraso siempre. Bueno, luego nos recuperamos un par de horas más de flamenco. ¿Os parece bien? Nos dejamos artistas y yo sigo contigo, me tienes que contar muchas cosas de la Feria. Bueno, artistas, que te dejamos de seguir preparándote y ahora te escuchamos. Gracias a ti. Así que, Luis Perriquero y José Antonio Chaparro. Adiós. Bueno, buenas noches. Rodrigo de San Pedro. Antes de comenzar, quería decir que yo en esta peña me siento muy a gusto y no por las escobas, sino porque de las primeras que hice con el difunto Paco Álvarez, Dios lo tenga en la gloria, fue esta. El año 99. Para mí es un gusto siempre volver y de verdad voy a poner el corazón para que lo paséis a justicia agradable con mis compañeros Zaparro de Málaga, José Peña, José Robici y voy a empezar a un poquito Zolea Popularía para todos ustedes. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Ah, tengo un albendro, en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro Me pasaba con el albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro Y en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro A donde se ha vuelto, la gente en mi casita un albendro ¡Gracias!